¿Qué tal amigos de TN23? De vuelta los saludo y seguimos contándoles los perfiles de los atletas guatemaltecos que nos representarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. De quien vamos a hablar hoy es uno de los integrantes del equipo de tiro, el practica el esquit, tiene una historia antes de él llegar a tener opción de participar en esta disciplina deportiva. Su papá, Cristian Bermúdez, participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y allí comenzó el camino de Sebastián Bermúdez, que hoy por hoy está clasificado y que tendrá la oportunidad de disparar en la cancha de París representando a Guatemala. ¡Gracias por ver el video! Metí un curso de vacaciones por insistencia de mi papá y me gustó desde que el primer tiro que hice me encantó. Ahí fue donde empezó todo y ahí fue donde me enamoré de este deporte. Generalmente este deporte es un deporte que los resultados no se ven de inmediato o en un año o dos años. Entonces sí, pues todo se ha ido dando bien, con buen tiempo, siento yo, cada cosa en su momento. Entonces siento yo que sí, vamos en un buen camino. Me acuerdo que fue 2012, si no estoy mal, fue justo en Londres. En el junio de vacaciones fue en Londres y justamente estaba Pierre Brolle compitiendo allá. Y entonces yo me acuerdo que sí me dije algún día voy a estar ahí, voy a competir ahí también. También pues escucharlo en casa, que era escucharlo y eso fue realmente y sí siempre lo tuve, lo tuve bien claro. La verdad muchos, yo creo que todo el equipo de esquí, de alguna forma me han inspirado, todos. Cada quien tiene cualidades muy de ellos, digamos, que siempre se ha ido viendo y tomando siempre los buenos consejos de todos. Pero yo creo realmente el equipo como tal de esquí. He dejado días importantes, cumpleaños, eventos de amigos, que porque estoy en una competencia o que estoy en algún lado, pero realmente siento que ha valido la pena. Cuando inició el ciclo, digamos, cayó pandemia. Bueno, ya estaba pandemia para Juegos Olímpicos, entonces fue algo complicado. Todo se colapsó en, cuando el ciclo normalmente es de tres años, se colapsó en dos años y un poco y dos meses. Para hacer todas las clasificatorias, entonces fue muy intenso, luego cayó, cayeron otros problemas que no teníamos previstos, digamos, como tal. Y fue complicado porque sí costaba y todo fue como muy rápido, todo fue muy, digamos, no daba tiempo de, como que entre competencia prepararse y prepararse, sino que todo fue una tras otra, tras otra. Eso fue lo más complicado, lo de la suspensión, porque todavía no se sabía, todo estaba como en el aire y no, pues no se sabía qué iba a pasar. Y eso siento yo que fue la parte complicada, pero la pandemia sin duda fue como lo que más, como que al en real, se puso lento todo, digamos. O sea, no, todo fue como lento y de repente se dejó venir todas las competencias, digamos. Pues lo principal que aquí solo se tiene un tiro por objetivo, se trabaja en una media luna con ocho posiciones distintas en las que se va uno moviendo. Igual para completar 25 tiros, eso es igual que allá. La otra es que, digamos, antes uno tiene un intervalo en el que uno pide el plato y puede salir de uno a tres segundos, no sabe uno. Y tiene uno que estar con la escopeta por la cintura, más o menos. Hasta que, digamos, hasta que no salga no puede uno levantar la escopeta, que es la diferencia más notable con ellos, que ya están expuestos con la escopeta en la cama. Estaba, pues, emocionadísimo. Yo ya había terminado y, pero no podía, no me acuerdo que no podía salir del área, digamos, porque todavía estaban disparando la otra persona aquí, que estaba conmigo. Y desde fuera solo me hacía así y me lo logré abrazar desde la malla para el otro lado y estaba súper orgulloso. Un orgullo, me siento que es como un orgullo personal, como de haber cumplido una meta. Y, pues, satisfecho en esa parte, pero todavía queriendo más, digamos, queriendo ver de qué puedo seguir siendo capaz. Pero por esa parte, sí. Se agradece el apoyo que se les puede dar a toda la delegación guatemalteca, que va a representar realmente a toda Guatemala, a todo el pueblo de Guatemala en los Juegos Olímpicos. Que, pues, que sigan y que apoyen y que realmente si tienen algo bonito que decirle a los atletas, que se los digan. Que, que, porque eso realmente le cae bien a cualquier atleta, que le den mensajes de apoyo, que se sienta que el padrino está detrás de uno. Esta fue la historia de Sebastiana en Bermúdez. En tiro de armas de caza, competirá en el esquí. Esperamos que le vaya muy bien y que logre llegar al podio, se acerque al mismo y que represente muy bien a Guatemala en París 2024.